Hola, un radicado de más de 60 años de militancia. Mi nombre es Luis Bustamante. Por voto propio, he elaborado un pequeño trabajo que dice la relación como ya he expresado, mucho tiempo. Pero quiero entregárselo a usted porque hay algunos complementos que son dignos, creo yo, de analizar. Gracias a los voy a indicar. En este trabajo, muy bonito con los más, es preso. Mi deseo de su gobierno se radique el cáncer que hoy día corrompe nuestra sociedad. Me refiero a la corrupción de nuestra manera de hacer política. Quiero que su gobierno sea un gobierno limpio, digno y de progreso para todos los niños. ¡Nun! Lo primero que vamos a hacer en todo caso es recibir la propuesta. Permiso. ¡Gracias! 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 Gracias.